¿Qué es el subsecretario de Energías Renovables de Nación? Un gran orgullo, primero, recibir al subsecretario de Energías Renovables de Nación y en conjunto con las autoridades municipales, obviamente las autoridades provinciales, la empresa latinoamericana de energía, dejar inaugurado este parque de casi 2 megas de generación de energía solar que puede abastecer a más de 1.000 hogares de acá de la provincia. Me parece que es una apuesta a la inversión, una apuesta al desarrollo de energías limpias, pero también una apuesta a la generación de empleo.